Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en el almirno a través de Mandrake's Root Radio. Mandrake's Root Radio 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 Buenas noches, bienvenidos a la Nuit Rue. Yo soy su conductora Velvet Rue y acabamos de escuchar Cavity First Communion con Christian Depp, del álbum Only Feature of Pain de 1982. Recordarán que el programa anterior también abrimos con esta banda californiana. Por ello, la razón es totalmente distinta. En esta ocasión abrimos con ellos para conmemorar el aniversario luctuoso número 21 de su cantante y quizás miembro más importante o por lo menos más reconocido, Ross Williams. En esta emisión oiremos música de algunos de los diversos proyectos en los que Ross tomó parte y las narraciones son poemas escritos por él mismo, así que comencemos. Sin título Toda la verdad es paralela. Toda la verdad no es verdadera. Vivir para la muerte. Alma prestada, muerta y triste. ¿Por qué hablar del futuro? Todos son hombres de guerra. ¿Futuro? Incierto. Servos. ¿Entienden? Levántense. Ceganos. Inciertos. ¡Gracias! 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 Las primeras bandas fueron The Crawlers, No y The Outsiders. Tocaba la guitarra y cantaba y a pesar de que nunca tocaron en un escenario, pues seguía en las bandas. Después formó The Asexuals, que tuvo algunas presentaciones pero en su mayoría eran fiestas o eventos de algunos amigos. Después se convirtió en el cantante de la primera iteración de Daukus Karota junto a Mari Torcibia y a Jay Albert, con quien después formaría a Christian Dior en octubre del 79. El nombre era un juego de palabras con el nombre del diseñador Christian Dior, de hecho lo sacaron de una camiseta de esa marca. Así que quien creyera que tenía un significado más profundo su formación, no. Quizá ya después el nombre adoptó un significado más profundo con todas las creaciones que se fueron dando, pero el origen es bastante desilusionador, por decir lo mismo. La banda, o por lo menos esta primera formación, se separó temporalmente en 1981 y Williams formó entonces Promature Ejaculation junto a Ron Atty. Pero, por varias controversias, los clubes empezaron a rechazarlos. Las controversias incluyeron que utilizaban gatos muertos para crucificarlos, o comérselos, o que se crucificaban a ellos en el escenario. Y los clubes pensaron que ese tipo de performance eran bastante extremos, por no decir insalubres. Y ponían en riesgo los permisos de los clubes para poder seguir desarrollando sus actividades. Entonces, en general ya no los dejaron tener presentaciones. Y por ello, Williams decidió revivir el proyecto de Christian Dett, que se volvió a separar hacia finales del 82 por problemas de drogas. En esa segunda alineación, contó con Rick Agnew y Berlangen, que fueron sustituidos después por Eva Oh y Rod China, antes de que definitivamente estuviera la separación de 1982. En 1983, Williams formó una nueva alineación, otra vez con el nombre de Christian Dett, pero ahora incluyó a los miembros de una banda con la que ya había compartido escenario, que se llamaba Pompei 99. Él se convirtió en el cantante y líder, Valor Kant entró en la guitarra, Gitan Damond en los teclados y vocales segundas, Constance Smith en el bajo y David Glass en la batería. Relájate, la palabra. Relájate, tomó otro trago, dijo él. Relájate, se acabará pronto, me dijo. Relájate, solo es el principio. Relájate, ya has muerto antes. Últimas palabras. Vamos con Electra Descending de Christian Dett del álbum Catástrofe Ballet de 1984. Y después Ashes, también de Christian Dett del álbum Ashes de 1985. ¡Gracias! 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 One is standing in boxes Or sitting with the silver needles I've got no name or box to stand in Leading me to suffocation Give a fire from her throne A magic love, Electra Electra What about her? The waves of sin What about him? When he's getting closer And what about the bells Snickers clicking the clouds And what about the bells Snickers clicking the clouds Snickers clicking the clouds Snickers clicking the clouds The clouds ¡Suscríbete al canal! 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 en Mandrake's Root Radio. I wish you were here, wish you were there, oh how I wish that you were anywhere at all. Here comes the sun, and I hope that you can see, the light does not pour out of me, you filled me up with cheap perfume, cheaper or not roughy, but I am not a servant to your royal master's plea. Walk down this hall of mirrors, walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Walk down this hall of mirrors, see it what you hear. Sin título Él no habla Siento el arrebato de sus labios redondeados, de pie junto a mi cama. Teníamos que conocernos en un sentido muy real. La gente se aprovechó de su aguja, armas de fuego. Dibujé en pequeños besos profundos una dulce estafa. Señor, no me siento humano. La canción que escuchamos fue Hall of Mirrors de Shadow Project, del álbum From the Heart de 1998. De hecho, ese fue el último álbum de Shadow Project. Después de ir de tour por Europa y grabar el segundo álbum de Christian Dett en 1984, regresaron a Estados Unidos y grabaron Ashes, con el cual dieron varios shows que culminaron con la extravagante noche The Path of Sorrows en el Roxy Theater en abril del 85. Allí en el que William se separó nuevamente de Christian Dett y Valor Kahn se llevó a la banda Italia como parte del tour que ya tenían arreglado, después de haber acordado que cambiaran el nombre de la banda The Sin and Sacrifice of Christian Dett y que ya no tocarían el material de Ross, porque Ross consideraba que Christian Dett era completamente su creación y que todo lo que él hacía, su poesía, las letras, la música, todo, de alguna manera, no solo porque le pertenecía, sino que eso es lo que la gente buscaba en Christian Dett. Y entonces sí dejaba que los otros miembros siguieran con ese nombre, pero sin él se sentía moralmente responsable, como estarle mintiendo al público. Y en una parte, pues sí, porque muchos lo que buscaban de la banda era a Ross Williams. Pero en fin, después de que llegaron a ese acuerdo, el acuerdo no fue cumplido por Valor y llevó a una disputa que a la fecha no solo tiene divididos a los fans y seguidores del grupo, sino que jamás fue resuelta en cuanto a consecuencias legales, aunque sí hubo una batalla, nunca se resolvió satisfactoriamente. Eso no detuvo a Williams, quien siguió con varios proyectos musicales, Premature Ejaculation con Renati y luego Shadow Project con Nevao. El nombre de Shadow Project hacía referencia a las pruebas realizadas en Hiroshima después de la bomba nuclear, que dejó impresiones o sombras, pero no cuerpos. Hacia 1992, varios de los miembros de Shadow Project y Ross grabaron nuevas versiones de temas de discos de Christian Dett para el álbum de Iron Mask. Además, ocasionalmente tomó parte en shows de reuniones de Christian Dett con el primer guitarrista Rick Agnew y grabó otros dos discos de Christian Dett, The Path of Sorrows y The Rage of Angels, donde apareció como Christian Dett featuring Ross Williams por los problemas que había con el nombre. Ya que para este momento ya había dos bandas grabando bajo el nombre Christian Dett. La de Valor y la de Williams. Que por cierto, en este punto ya estaba desarrollando una fascinación con asesinos seriales y sus filosofías, tales como las de Manson y Dahmer. Para el 93, que ya estaban las dos bandas grabando bajo el nombre de Christian Dett, la banda de Ross dio un último show que se capturó para el disco Iconogía. Ese mismo año, Shadow Project también vio su fin y se reformó Daukus Karota grabando el EP Shrine y dando varias presentaciones. Ahora vamos a escuchar The Stranger con Daukus Karota del álbum Shrine de 1994 y también Why God Permits Evil Part 2 del álbum Pig Original Soundtrack de 1999. The Stranger con Daukus Karota Put our faith in saviors No, Semi-meta-genia Oh, I can Be the Stranger And I will recreate My mind So I'll find those That play there And I I can't trust Have all my playthings No The Stranger The Stranger Broken mirror with her Seven years Isn't that some kind of logger Shall I put my trust In strangers Their shattered dreams Fall into dust I can't record just I can't record just what we're after Can't record just what we're after No 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 I can Be the Stranger I will sink into those eyes Yes I will be the Stranger And I'll give back all that I've searched for The Stranger The Stranger Broken mirror with her Seven years Seven years ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pig! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Su cuerpo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 de 1998, Ross se suicidó ahorcándose en el departamento de West Hollywood, donde lo descubrió su compañero Ryan Wildstone. Se han derivado muchas teorías sobre su muerte, desde depresión, mala salud, desorden bipolar, inestabilidad financiera, problemas con las drogas, etc. Pero no tenemos la certeza de por qué lo hizo y tampoco se sabe por qué eligió el día de April's Fall. Días. La muerte tienta, provoca compromesas de gratificación, promesas de paz eterna. La muerte amenaza, es un misterio, el dolor, la pérdida, el sufrimiento. La muerte ofrece refugio, no creas lo que ofrece, la muerte miente. Si sostengo mi vida en mis manos, nadie entenderá. La vida es una elección, la muerte es una elección. La elección es libre. La elección es tuya totalmente. No, no del todo, no siempre. Ross fue un gran músico y se ha convertido en un ícono dentro de la subcultura gótica, no solo por su música, sino también por los aspectos estéticos y transgresores de su comportamiento. Dentro de una cultura que estaba acostumbrada a que los hombres solo tenían que vestirse de pantalón, cabello corto, el hecho de que él llegara, se vistiera con vestidos de mujer, tacones, trajera el cabello largo, se maquillara, todas esas cosas, aún incluso dentro de las subculturas, o por ejemplo la escena del punk que estaba en esa época en California, se consideraba como una cuestión de maricones, que no era de hombres. Entonces, en ese punto fue muy transgresor y abrió caminos para que dejara de verse como un tabú. Todavía falta camino, pero ayudó a abrir la conversación. Sin embargo, a veces también se romantiza o se engrandece en aspectos de su comportamiento, como sus obsesiones con asesinos cereales, el uso de la swastika e incluso su uso de drogas, y se ven como comportamientos a seguir o dignos de admiración. Aquí yo considero que hay un problema. Si bien son sus decisiones personales, nadie podemos juzgar por qué o no así ese tipo de cosas. Cada quien sabe cómo funciona su mente, y sólo esa persona sabe cómo funciona su mente. El tratar de romantizar ese tipo de cosas y volverlos un signo de admiración, crea un conflicto. Porque entonces se pierden las cosas de valor que hizo, como la música, y nos centramos en cosas que solamente son negativas y que posiblemente no dejan nada bueno. Muchos también han llegado a decir que es un racista o se ha vuelto un casi santo patrono de los neonazis, por el hecho de que usaba las swastikas, y que aunque él lo usaba, por lo que se ha visto en sus trabajos, lo que han dicho las personas que realmente lo conocieron, lo usaba como una forma de shock, o una forma de burla, de crítica, de protesta. Las personas se detienen en lo superficial, se detienen en el hecho de que es un símbolo de shock, o nada más es lo que te está dando de referencia inmediata, ¿no? El nazismo. Y no ven más allá. He ahí el problema. También he ahí el problema con su suicidio, y que muchos romantican la idea de que el suicida es esa gran persona a la que tienes que aspirar. No lo creo. En lo personal, no lo creo. Cada quien tiene sus razones. Yo no voy a decir si es bueno o malo lo que hizo. Cada quien sabe por qué lo hace. Pero, si no considero que tengas que ponerlo como un modelo, ni las enfermedades mentales, ni todas esas cosas se pueden tomar como una especie de... ¿broma? No solo broma, un aspecto que tienes que cumplir para estar dentro de una subcultura. Que sí hay varios que lo han marcado como... Ay, es que si yo no tengo una enfermedad mental, no puedo estar aquí. No. No, no, no. Eso es... Eso es mierda, literal. No. Si realmente están sufriendo de una enfermedad mental, o están al borde de lo que consideran un intento de suicidio, hay lugares y cosas que les pueden ayudar. No se lo tienen que tomar a la ligera. Busquen ayuda. Muchas personas dicen, es que no se veían los signos de que él pudiera estar deprimido, o sufriendo, o estuviera al punto del suicidio. Pero sí estaban ahí. Si ponen atención a todos los poemas y a las letras de las canciones de lo que hoy proyectamos, se van a dar cuenta de que realmente era una persona que estaba lidiando con ciertos pensamientos que lo llevaron hacia el suicidio. Pensamientos depresivos, pensamientos oscuros, y que quizás si no se hubieran tomado a la ligera o nada más como una forma de arte, podrían haberlo ayudado a superarlo y quizás no hubieran acabado en el suicidio. Quizás sí, no lo sabemos. Pero si ustedes en algún punto sienten que están sufriendo, y están dentro de esta subcultura o no, en esta subcultura sí tenemos un transforme mórbido, pero siempre debemos de cuidar de nuestra salud mental, física, emocional, no porque nos gusten las cosas muertas, el horror, las cosas depresivas, los poetas malditos, significa que tenemos que dejar de cuidar de nosotros, o que tenemos que vivir en un estado de depresión. No, la idea de Lidia Deeds de mi cuarto, mi vida es todo un cuarto oscuro, eternamente. No, señores, no tiene que ser así. Se escucha muy gracioso. Bueno, no sé, a algunos les parecerá gracioso. A mí sinceramente me parece tonto, pero no tiene que ser así. Si sienten que están lidiando con algún problema de salud mental, hay especialistas. Quizás el primer paso sería acercarse a alguien de su confianza y decirle, necesito ayuda. Siempre que necesiten ayuda, pídenla. Sé que muchas veces pueden creer que no lo valen, o que no la necesitan, o que si piden ayuda van a ser menos. Pero créanme, en un punto, que sienten que nadie los entiende. Puede que las personas no entiendan al 100% por lo que están pasando, pero sí los van a querer ayudar. Y también, todos esos pensamientos son el mismo trastorno, sufrimiento por lo que están pasando. No es necesariamente que venga de ustedes. Es la depresión, es la ansiedad, es por lo que están pasando en ese momento, lo que está hablando. Entonces, si lo necesitan, si de verdad necesitan ayuda, hay varios recursos. Ya sea que vayan a una institución de salud, como podría ser un psicólogo, un psiquiatra, no les tengan miedo. Sé que puede parecer apabullante, pero no, de verdad no todos son malos, o no van a acabar haciéndoles una lobotomía. No, no funciona así. De verdad, hay un estigma en cuanto a la salud mental que se debería de erradicar. Hay lugares donde los pueden ayudar. Si sienten que es muy pesado el acercarse de golpe a una institución o a un doctor como tal, pero sienten que están en un punto vulnerable, hay líneas de atención. Por ejemplo, aquí en México está el Sistema Nacional de Apoyo y el Saptel, que es el 5259-8121. 5259-8121. La Universidad Autónoma Metropolitana también cuenta con un teléfono de ayuda. 5804-6444. 5804-6444. Hay un hospital de las emociones aquí en la Ciudad de México, el 5795-2054. 5795-2054. El Locatel, que es el 5658-1111. Y por ejemplo, si ustedes son personas que están viendo que alguien puede estar en peligro o que puedes hacer si consideras que algún conocido tiene un riesgo suicida, lo primero que tienes que hacer es buscar un lugar adecuado para hablar con la persona. 2. Ser respetuoso. Dile que estás preocupado por él o ella. 3. Establece un clima de confianza y pregunta directa y claramente si ha pensado en quitarse la vida. 4. Escúchalo en todo momento. Si su respuesta es sí, debe buscar ayuda profesional de inmediato y tú dile que le ayudarás a buscar alternativas de solución a su problema y que será necesario acudir con un especialista, preferentemente un psicólogo. Pero no los obligues. No hay forma de obligar a las personas porque eso también puede ser contraproducente. En las recomendaciones generales es mantén la calma, no le juzgues ni discuta sus razones. Tampoco hables de ti y tus problemas, aunque sean similares a los de la persona en riesgo. Hablar de cómo tú resuelves tus problemas puede hacerle sentir que no le tomas en cuenta o no le escuchas realmente o incluso le puedes hacer sentir que la persona no sabe cómo lidiar con cosas, que todo mundo sabe lidiar y se va a sentir peor. Y por supuesto, no lo dejes solo hasta que haya acudido con el especialista que va a orientarle y protegerle. Tu intervención es fundamental porque tal vez seas la única persona que en ese momento puede ayudarle. eso lo sugiere la Asociación Mexicana de Suicidología. Entonces, y también si no quieren llamar a los teléfonos, ya en las redes sociales como Facebook e Instagram, incluso si ustedes buscan algunos hashtags como suicidio o los de enfermedades de... Problemas de la alimentación como la bulimia, la anorexia. Si ustedes buscan cierto tipo de hashtags como esos, las autolesiones y todo, Instagram te responde con necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien. A lo mejor el hablar con un extraño puede ayudarte porque no te juzgan, ¿no? Simplemente es una persona que no conoces y puedes soltarte. No, también en Facebook. El punto es que cuiden de ustedes. No se dejen llevar. Si todos necesitamos tener ídolos, es casi inherente el querer ver una figura más allá de nosotros, pero no se les olviden que son seres humanos, que todos los seres humanos tienen defectos y problemas y que si tú estás sintiendo una proyección, una identificación con alguien que te está dando todas estas señales de que algo lo hace sentir mal, entonces quizá deberías de preguntarte si algo te está haciendo sentir mal a ti y buscarle ayuda. No se queden con esos sentimientos. Cuíden de ustedes. Y ya, eso fue todo. Les juro que el siguiente programa va a estar más ligero. Por lo menos, eso fue todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Yo soy Velvet Rue. Los voy a dejar con Diciembre 30, 1334 de Ross Williams, del álbum The Horse's Mouth de 1996. Y sigan tiñendo sus pesadillas de rojo. Hasta la próxima. No other choice. No other choice. No other choice. The sound of distant gunfire on the blue horizon. Rising snow drips, sex drive, pulsing chaos through discordant flames. Yes, I have passed away, passed on Passed falsely through those pearly gates I was somehow taken by hand, unawares And led to this fork in the road Now I have arrived at a conjuncture of parallel madness A narrow pathway divided by millions of fragmented lives lived as one So you do not believe in love Yet it is love that has destroyed me I lay my body down, spent shell as proof Place my coffin next to yours as if to say This is what I've always longed for Well it's been many years in calling And by calling out the names Who did I wish to hear from Those who have stroked me, fucked me Disregard me, John, or is it Judas Stuck like a knife in flesh, resilient And now they do not distract me And one more thing before I go I go without regret Forget tomorrow's awakening Today has found its end They are filled with respect to our senses Now they do not, I am ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It was the last I had expected to find you crawling on I held out my hand And it was not taken by the others But instead kissed wedly Left behind dripping venom And blue lust all mixed with blood I've been told to make an incision And suck the poison out But some of us As you well know, dear brother Long for such childish pleasures And driven by some wild inner beast I mount my childhood steed I race off crazy towards the pale horizon A fiery haven that makes my body quake And in my doing so I leave behind another wounded soldier in the dust Another mangled junk heap just like me And pushing onward Pressing forward Suspicion rears its ugly head And I suspect in every manner that we have met somewhere before That in our various travels we have passed each other several times That you have in many an instance haunted me Strode with me to the landscape of multiple shadows Which marks our place amongst the dead Yes, there is a blinding image of you Doubled over, placed before me And in your eyes I detect the same savage fears That I have battled all my life That I still struggle fiercely to escape Yet escape I fail to do Picking myself up off the floor I admonish you never again to fall Follow the leader to new terrains Terminate eternal backlash of the grown-up world A world that neither you nor I belong to I notice a small boy Shyly smiling next to mine They spat and laughed and fucked each other several times I hold this vision in memoriam My sweet shadow tune I erect a temple in my blazing heart To house the treasures such as these An abundance of star-lit memories Proved to be of comfort in my hours of need And now I see that I have reached the pale horizon You are beside me All around me How I wish you were here I miss you more than you may know I love you like no other In fond remembrance And deepest longing Your brother As for in a minute And the bottom repay And myва I miss you Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.